Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capitulazo de Rhyme Lo habíamos dejado justo, justo, justo aquí, a la orilla de la mirilla Hay que dejarlo aquí, ala, y seguimos avanzando Y nada, estábamos con la misión, ¿no? de este robot raro Que... yo quiero entender que os mando un mensaje de salvador a mis amigos Y justo después de que nos lo dijera En fin, vale, por aquí nada Vale, ahora que tengo que bajar, ¿no? o me deja saltar Ah, mira, está ahí eso, ah, vale, 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 entonces habrá que saltar de aquí Ala, no me importa nada Vale, y ahora con esto, ¿dónde quieres que lo lleve? A ver, vale, esto creo que habrá que dejarlo igual, pero a mí por el principio ¿O no? ¿Por dónde? ¿Dónde está aquí el cacharro para ponerlo? Vale, como solo me deja avanzar por aquí... Ah, vale, ahí, vale, no lo veía No lo veía Ahí está Oh, creo que es esto No, esto no es Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Ostras ¿Y esto? Ya lo has liado Ahora como que ha recobrado Ay ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué es esto? Son los tientes de sierra ahí Este, este, este chaval se hace amigo de todo el mundo, de una planta Este, en la primera comunión, pues no sé, pues, le llevarían geranios, en vez de niños, geranios Vale No sé si me deja por aquí Sí Vale A ver Ábrete, sésamo Ahí está Vale Nos deja abrir esto ¡Ahí va! Vale Va demasiado rápido, eh ¡Ay! Mi madre Pues nada Eh Yastel, que si soy el titular Pues mire usted, no, no lo soy Y aunque lo fuera, pues no me interesa O sea, es una pasada Es una pasada Eh Aquí estamos, a marzo Yo no me acuerdo si fue, creo que fue el año pasado Eh Desde septiembre, que vinimos de vacaciones, hasta prácticamente navidades Era todos los días, matemáticamente Todos los días, llamando Todos los días Pues que, pero, pero, vamos a ver Y diciéndoles que no nos interesa Que no llamen más Que borren el número Que no queremos de hacer nada Que no queremos nada Y que siguen llamando A veces hasta te colgaban Porque mi padre Es de los que ¡Que no llamen más! Y es de esos Y les cuelga, eh O sea, ellos nos cuelgan a nosotros O sea, tócate la nariz Que me parece bien Pero no me vuelves a llamar, tío O sea, yo En el momento en el que yo quiera cambiar de compañía Yo voy a llamar Yo no te preocupes A ver Que me estoy, me, uff Me han rito Yo solo A ver ¿Dónde quieres que lleve eso? Eh Vale Vale Ha quedado el pedo Ah, vale, mira Aquí tenemos un bicho de estos Es que a ver Nosotros Con el tema de este de internet Nosotros estamos con un escaltel Porque son los que más O sea, aquí Por lo menos en el País Vasco Es, o sea En la zona esta Es donde más megas nos dan Donde más barato nos sale Y más todo O sea, tenemos todo metido Móviles, televisión y todo Y a mí me parece genial Que, o sea Que quieran darnos Y que nos quieran decir cosas Si a mí me parece genial Si a tope Si merece la pena Soy el primero en decir eso En decir que quiero eso Esto lo dejo aquí Porque no vale para nada Si soy el primero Que quiere pagar menos Pero Pero, o sea Les hemos dicho Digo, a ver Vosotros me vais a dar 350 gigas de velocidad No Llega, pues eso Pues a menos Digo, bueno Pues entonces es que no lo quiero Es que estoy cansado ya de decirlo Es que no me interesa Hasta que no me digáis Hasta que no me deis una Una oferta que realmente merezca la pena Es que no me interesa Pisadez Ahí está Venga, va Voy a salir de mala leche De este capítulo Ya lo aviso Que, que, que ¿Dónde está? ¿Dónde me ha llevado? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, tenemos Ah, mira Formamos La figura entera, ¿no? De De un bicho de esos Ostras Estamos haciendo uno nuevo Porque el otro estaba como reventado Esto es como una fábrica de bichos de estos Que no se puede ni sostener el pobre Vale Podremos bajar por aquí Supongo 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 bien Sí ¿Me puedo meter dentro o no? Eso ya sería petarlo demasiado Ala, sígueme Pues ya tengo un amigo De todas formas No me quiero encariñar Con él Que ya sabéis lo que pasa No, tengo una idea Ah, mira Mira que mago Como una jirafa, ¿no? Cuando nace Vale ¿Para qué quieres que coja eso yo ahora? No sé A ver, ¿por qué? ¿Qué quieres? Ah Y Ah Mira, no sigue Pero ¿A dónde quiero ir con él? ¿Aquí? No ¿Dónde quieres Que lo lleve? Vale Por ahí no Por aquí tampoco Es lo del ascensor Salir de aquí ¿No? No creo ¿Y por aquí? No sigue, ¿no? No sigue Pero No No ¿Para qué? A ver Creo que habrá que abrir Igual esta puerta Pero para abrir esta puerta No sé qué hay que hacer Le traemos aquí Pero si suelto esto Ah, vale Podemos soltarlo ¿Y yo puedo subirme Por él? No, ¿no? No Vale Se queda ahí mirando la esfera El solo Bueno Ah, vale, vale, vale Entonces si la Vale, entonces si la puedo Vale, igual Sí, así es Vale, vale Entonces la podemos coger Y lanzarla igual por el otro lado Vale, vale, vale No entendía eso No Tírala A ver No puedo Mira Le pega zambombazo Pero no Bueno Se ve como iluminado No entiendo Que hay que hacer Se lo tengo que dar a él A ver Cógela O sea Aquí en el dibujo Nos pone Ponernos delante de él Y dársela Pero Igual aquí Lo acabamos de hacer Y no sé Pero no ocurre nada No ocurre nada Tendré igual que No sé Subiendo Subiendo para arriba Creo que estamos igual Uf Hay que pensar ahora, eh Ah Vale, vale, vale O sea Dejando la bola en ese sitio Vale, vale, vale Hace la misma función Que de esto Vale Entonces lo único que tenemos que hacer Es llevar Esto de aquí Al piso de arriba Vale, vale No lo pillaba en absoluto No lo pillaba en absoluto esto Vale, y ahora se deberá de abrir La puerta de allí Vale Es que las marcas de la pared O sea Nos están guiando continuamente Entonces me parecía raro que no Ahí está Vale Este recordemos que es algo O sea Es una máquina completamente nueva O sea Es recién nacido Y se tiene comportamientos Pues de De bebé De bichejo bebé Bicho no es Porque es una máquina Pum Ala A ver Ahora para donde No sé cuánto vamos de gameplay Porque Vamos poco todavía Entre la llamada de Jastel Y Y aquí que estoy un rato Mirando mis cosas Vale Por aquí nada Vale Yo le sigo a él Lo que sea Ay No puedo Vale Vale por aquí Por aquí si no Si Vale A donde me llevas Hay como un super árbol O algo de eso O igual hay como muchos árboles Vale Yo puedo pasar Pero tú no ¿Cómo hago para que pases? Habrá que hacer algo A ver que por aquí Vale Aquí a la izquierda Aquí no hay nada ¿No? O sea aquí de momento No puedo Ah sí O sí No Aquí todavía nada Igual podemos Ah por aquí Arriba Vale Vale Esa puerta hay que abrirla No sé cómo Con esto Vale Ahí está Puede usted pasar Y ahora para la derecha Entiendo Él sabe de dónde va O para adelante No Derecha Ahí Ábreme el paso Seguramente Tengamos ahí Como un montón de árboles O algo Tío Para poder resucitar A los A los otros Vale Aquí no hay nada Y ahí como Como este árbol Igual Igual podemos Echar agua Como hemos hecho Con él Antes Vale Ahora por dónde Por aquí Por donde tú me digas Si soy mandado Ay Porque no nos pinchamos Ni nada Pasamos directamente Tiene la pinta De que este bicho Va a morir Y me va Me va a hacer El corazón Takata Y me lo voy a pasar También Bueno Pero aquí Esto es el principio Vale No podemos No puede pasar Por aquí No puede pasar Por ahí Vale Me ha llevado Hasta aquí Que es prácticamente Por donde habíamos venido Antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Vale Ah Vale Aquí es donde antes Vale Ah vale Se pone ahí Para que se active O sea Él también tiene La función de Vale 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 Estamos aquí arriba Vale El piso de arriba Que es donde antes No podíamos ir Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es tirarnos Aquí Uuuh Y este Vale Vale A ver ¿Dónde la tiramos? Ah Vale Vale Ah Se abren todos Ahí va Ah No Ahí está Qué buena Qué buena Ah vale Aquí tenemos que traer Otra vez Una bola de esas Que la tenemos aquí Vale Vale Tengo ganas De ver cómo acaba Esta historia me está gustando La del bicho este O sea Hay como muchas historias Dentro Para llegar A que Es que claro Yo no entiendo En esta historia Si la misión es Salir de la isla Saber lo que ha pasado No sé Porque Empezamos con un naufragio O algo de eso Entiendo que fue algo de eso Vale Amigo Vale Aquí estábamos antes Y no podíamos pasar Vale Rómpelo Vale 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 Yo podré bucear Por ahí Pero tú no No sé a dónde vas Pero yo voy a bucear Aquí O sea Esto es cantadísimo Que aquí hay algo Aunque sea un tesoro O algo Quiero ver lo que es Vale Ya sabía yo Que aquí va a haber algo Vale Esta es una pieza De estas Vale La segunda La segunda de cuatro Veis que O sea Me faltan un montón Y cuando acabemos Cada movida de esas Pues nos No sé Nos contará algo En alguna En algún fragmento De algo No sé Creo que vamos a dejar El capítulo ya por aquí Porque yo de grabación Tengo como 22 minutos Pero entre cortas y pegas No sé cómo va a quedar Bastante Así que nada gente Lo he dicho Nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a ver en qué acaba esto Vamos a ver si acabamos la historia Con este señor Y nada A ver lo que Seguro que vosotros ya sabéis Lo que es Porque alguno que está viendo Estos vídeos Ya se ha pasado el juego Así que nada gente Lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao